Sabías que a veces Dios Sin tus ojos no veo brillar Busco una cerveza entre los recuerdos Donde alguna vez tú y yo pasamos algún tiempo juntos Nunca sabré ni en qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres mi única necesidad Todo el tiempo es especial Yo un tonto y nada más Capaz solo de sonreír Mi sonrisa logra como el sol brillar Tú y yo Una cerveza y dejando el tiempo pasar Lo siento Quizás no debí decirlo Nunca sabré ni en qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres mi única necesidad ¡Gracias! 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 Nunca sabré ni en qué decir Nunca sabré ni en qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Solo notaste